Durante una reciente entrevista publicada por Dafne, Sheko Pérez hizo una sorprendente revelación, al confesar que durante los últimos meses llegó a contemplar su retiro de la Fórmula 1, sin embargo, rápidamente se replanteó esa decisión, asegurando que no se daría por vencido ante las adversidades que ha enfrentado con su monoplaza de Red Bull, RB20. Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al final, sería la ruta fácil, después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido. No me lo hubiera perdonado nunca. Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga, confesó Sheko Pérez en una entrevista concedida a la cadena de Dafne. Además de los problemas que ha experimentado Sheko Pérez con las configuraciones y modificaciones del auto de Red Bull, también agregó que la presión mediática de algunos sectores externos a la Fórmula 1 le han resultado complicados para sobrellevar, a la par de sus actuaciones en la temporada 2024 del Gran Circo.